Va comenzando la noche, esto me va a motivar Sigo buscando una gata que me sepa calentar Aunque yo sé que por ella voy a tener que luchar Quiero que pasen las horas sin parar de bailar 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 Cuando me grita mi nombre, a mí me sube Si le susurro al oído, a ella le sube Y cuando suena la música, todo sube Sube, sube Sube, sube La vela dinamina, sube Si yo te loco, sube, sube Cuando me rozas, sube, sube Sube, sube Sube, sube Con una luna espectacular Con una noche sin igual Si tenemos ambiente para disfrutar Estamos nosotros quemando Sin miedo a la gente Aunque diga que estamos crazy En este party no te sean de reyes Estamos activos como a Tila, baby Si pasamos ya no crees el verde Aunque no creas soy inteligente Esto está hecho pa' que baile mi gente No ponga el DJ que la bocina reviente Va comenzando la noche, esto me va a motivar Sigo buscando una gata que me sepa calentar Aunque yo sé que por ella voy a tener que luchar Quiero que pasen las horas sin parar de bailar 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 Sube Sube, sube La adrenalina a mí me sube Si yo te toco, sube, sube Cuando me rozas, tú me sube Sube, sube Sube, sube Una noche espectacular Una noche sin igual Si tenemos ambiente para disfrutar Estamos nosotros quemando Ella me mira yo Pierdo la conciencia, son de musico Me vuelvo cazador Entonces te paro, me lo digito, stop flow Sube el calor, el calor Cuando te siento cerca Pierdo el control, la razón Muero por ti, masexo, alcohol y baño Me corren por las venas Hasta que el fuego sorprenda Va comenzando la noche, esto me va a motivar Sigo buscando una alta que me sepa calentar Aunque yo sé que por ella voy a tener que luchar Quiero que pasen las horas sin parar Quiero que pasen las horas sin parar de subir La adrenalina a mí me sube Si yo te toco, sube, sube Cuando me rozas, tú me sube Sube, sube Sube, sube La adrenalina a mí me sube Si yo te toco, sube, sube Cuando me rozas, tú me sube Sube, sube Sube, sube Miguel Sae Mario Méndez Cibernética Aban Carmona Alexez Alexez Desde el taller del flot